Hola, hermanas y hermanos, seamos bendecidos y bendecidas. El día de hoy estamos realizando consulta de las cartas de tarot para ver que hay por allí, que energía hay por allí. El día de hoy les quiero hablar de un gran maestro de la filosofía, de un gran maestro de la filosofía clásica, se dice que la filosofía fue antes y después de él. Quiero hablar de un filósofo denominado Sócrates. Este gran filósofo, hermanas y hermanos, filósofo de la antigüedad, de Grecia, nos dejó un legado en cuanto al alma bien importante. Nos dice que el alma representa el conocimiento y el maestro Sócrates nos reveló la importancia de hacer el bien. Por ejemplo, hermanas y hermanos, cuando de alguna manera una persona está robando a otro, esta persona considera que se hace un bien a sí misma. Pero, hermana y hermanos, pero, en realidad esta persona, en realidad esta persona, de alguna forma, de alguna manera, viene a traer consigo algún aspecto bien pero bien negativo, el cual vendría a ser el daño que le está originando un tercero. Pero esa persona piensa, hermana y hermano, que lo importante es el bien que recibe para sí mismo, producto del ingreso, o el que roba un celular, o el que hace una clonación de una tarjeta bancaria, etcétera. Ahora bien, el gran maestro Sócrates nos ha revelado que la importancia importante es el encuentro con la conciencia personal, la conciencia personal es la que, de alguna forma, en alguna forma, nos va a traer el encuentro con nosotros mismos, sobre todo cuando estemos uniendo, cuando estemos en contacto con la almohada, miren esto, qué bonito, hermanas y hermanos, el mago, acompañado del mundo, detrás del mago, miren esto, el sabio, qué bonitas cartas del día del día de hoy para el mago. Bueno, de tal forma, hermanas y hermanos, que así podemos ver como en nuestro mundo, aunque como dicen por allí priva más del 98% de los malos pensamientos, podemos ver como en nuestros malos pensamientos, podemos ver como en nuestro mundo priva también la necesidad de hacer el bien, la necesidad de hacer el bien a otros y en ese sentido, esa necesidad de hacer el bien, hermanas y hermanos, tarde o temprano se fundamentará sobre nuestras vidas, retornará a nuestra existencia terrenal. La filosofía de Sócrates en cuanto a sólo sé que no sé nada, nos trae un gran principio de humildad para nuestra existencia terrenal, el cuestionarnos sobre las situaciones que se viven en el día a día, preguntarnos y repreguntarnos el porqué de las cosas y el porqué hacer las cosas tal cual las realizamos, es una importante necesidad para cada ser humano en nuestra existencia terrenal. Esa reflexión, hermana y hermanos, nos conllevará justamente, nos conllevará precisamente al encuentro con la bendición de nuestro ser, al encuentro con nuestra luz guía interior. Hermanas y hermanos, habiendo reflexionado sobre Sócrates el día de hoy, vamos a pasar a elevar nuestras alas de cristal de diamante hacia una dimensión superior. Vamos a pasar a elevar nuestras alas de cristal de diamante por el paseo meditativo que siempre realizamos en torno al jardín de la Madre Celestial. Por ello, hermanas y hermanos, en este preciso momento, en este preciso instante, vemos nuestras vidas transitando por el jardín de la Madre Celestial. Es el encuentro preciso con la Madre Celestial para impregnar nuestra existencia de toda la bendición de los frutos de la Madre Celestial. Desea otorgarnos cada día de nuestra existencia. Así pues, en este preciso momento, en este preciso instante, sintiendo más paz en nuestro interior, seguimos avanzando en medio de seres angelicales que el día de hoy traen una copa de luz para guiar nuestras vidas, seguimos transitando, seguimos caminando, nuestros ojos se encienden con el brillo del cristal de diamante, nuestras alas se iluminan con el brillo del cristal de diamante. Y llegamos así a las cascadas de agua bendecida de la Madre Celestial. Estiramos nuestras manos espirituales en nuestra cuarta dimensión espiritual y sentimos las aguas y sentimos más paz en nuestro ser, más relajación. Las nubes brillan y las estrellas brillan para nosotros, para nuestras vidas. Así, en este momento, en este preciso instante, somos elevados por la mano de la Madre Celestial, que viene a elevarnos hacia niveles de alturas superiores. De tal forma, en este momento, al elevarnos a alturas celestiales superiores, ya nos estamos preparando para recibir nuestras alas de cristal de diamante dorado. En este preciso instante, en este preciso momento, la fragancia celestial habita para nuestras vidas. unimos nuestras manos en señal de fortaleza interior, en señal de templanza interior. Y así, alas de cristal de diamante dorado, nos guían a las esferas galácticas superiores. Sentimos más paz en nuestro ser, porque empezamos el recorrido por el universo. En este caso, hace de luz, recorren, transitan alrededor de nosotros, porque viajamos grandes velocidades. Somos bendecidos. La voz cósmica de Dios nos bendice el día de hoy, para que habitemos los mundos superiores. Respiramos y exhalamos. Respiramos y exhalamos. Nuestro ser se transforma. Nuestro código genético se transforma en luz. Y brillamos en luz. Y somos renovados en luz. Así pues, recibimos la instrucción de traer luz a otros al plano terrenal, hermanos y hermanos. ¡Qué alegría! Miren qué bonito, desde las estrellas, palabra cierta, miren la carta que sale. Desde las estrellas, recibimos la instrucción de traerle esperanza y paz a otros seres, así como también luz. De tal forma que decidimos regresar a nuestro plano terrenal. Ahora sí, conscientes y presentes en nuestro plano terrenal, tenemos la sonrisa de la luz en nuestra vida. Tenemos nuestro corazón iluminado. Y ya estamos preparados para llevar a nuestros hogares, a las escuelas, a las universidades, a los diferentes niveles políticos, todo el mensaje de paz y de luz que hemos recibido. Recuerden, soy Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com